Hay un virus extendido por esta ciudad que hace que la gente muera y resucite su maldad Solo su maldad, de instinto animal, una realidad que con el mundo acabará Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no